¿Qué es la pandemia? Pandemia fue un cachetazo que nos pegó la realidad de lo importante que son los IJED en los sistemas educativos. Tener, por ejemplo, registros de quien accedía a las clases, ya sea por las distintas plataformas que trabajamos, tener un registro, y está buenísimo cuando fue que se conectó, si pudo hacer o no, porque eso también me permitía, bueno, quizás vincularme con el niño desde otro lado. Acredito que el contexto pandémico que a gente vivencia desde 2000 nos aproximó más del uso de las tecnologías, y eso puede ser una oportunidad para el avance de los sistemas de información. Es muy sencillo cuando uno menciona trayectoria educativa completa, el observatorio, pero no se imaginan lo que conlleva lograr realmente que los sistemas permitan este seguimiento en el buen sentido, niño a niño, y su trayectoria. El gran beneficio, básicamente, y lo que valoramos todos los maestros, es la optimización de los tiempos. Es el contar con herramientas digitales, el contar con la inmediatez, con la disposición de la información, ¿verdad?, cuando uno lo requiere, beneficia el uso de los tiempos. Tomar buenas decisiones para acertar en las inversiones lo principal es la información. Y los ITER nos ayudan a eso, no solo desde el punto de vista de captura de la información, sino también logrando que veamos a las personas como personas y no solo como números. Cierre los ojos y que se imagine una entidad educativa que él maneja, donde él pueda, digamos, a una distancia de clics, conocer cuáles son los alumnos que tiene que focalizar los recursos, si las políticas educativas están teniendo efecto y si los recursos públicos están siendo invertidos, donde tienen que ser invertidos. El trabajo del BID ha sido muy importante porque pone, en primer lugar, le da importancia a un tema que quizás es visto como algo secundario para muchos de los actores de los sistemas educativos y creo que también permite a los ministerios de educación de los países y también a nivel subnacional de los países mirarse en el espejo y saber qué es lo que existe en la región. ¿Qué es lo que existe en la región?